La falta de confianza en vos mismo puede hacer que arruines tus resultados, puede hacer que arruines tus ingresos, puede hacer que arruines tu salario. Tenemos que tener cuidado cuando la falta de confianza está afectando algo en lo cual nosotros tenemos que negociar. Por ejemplo, la falta de confianza, el miedo al fracasar, tener el miedo al fracasar me puede influir y me influye al negociar. O la ansiedad al éxito, hay gente que tiene demasiada ansiedad y no dejan manejar bien cómo es este proceso de negociación. En vez de estar focalizado en el proceso, se focaliza en el resultado. Yo te voy a dar unas ideas que vas a ver que muchas veces tenemos dudas en uno mismo. Esa capacidad de salirte de ahí, esa capacidad de realmente entender. Si no solucionas esto, si no te pones en energía a ver esto, vas a ver que mientras más dudes, menos ingresos vas a tener. Estaba con una persona y dice, mira, tal, tal persona está ganando mucho más que yo. Hacemos el mismo trabajo. ¿Por qué es eso? Y justamente la falta de capacidad de negociar bien por la falta de confianza. Esta persona no tiene la confianza y se da cuenta de eso. Bueno, pero yo no soy así. Mira, todos negociamos, todos tenemos que saber pedir, todos tenemos que saber reclamar lo que nos corresponde. Eso es lo único que se está pidiendo. Saber pedir, saber hablar, saber decir, saber eso. Y para eso, mira el video, te voy a mostrar tres acciones que puedes tomar ya mismo, que te van a ayudar a sentirte mejor al momento de negociar. Parece difícil, totalmente. Todo parece difícil al principio. Pero si miras más, si ves los videos nuestros acá en el Instituto de Negociación, Pablo Linsuá, Instituto de Negociación, aquí en YouTube, te vas a dar cuenta que no es tan difícil, que es muy fácil, pero requiere tu atención, requiere ver todos los días, tres o dos o tres videos, hasta que empezás a tomar la confianza. Esta hoja está acá abajo, la hoja de preparación te la recomiendo. Es fundamental bajarla, que son diez preguntas que vos te haces para empezar a trabajar en tu confianza y en un mejor proceso de negociación. En mi libro, Nunca te vas a negociar, está, y ahí te voy explicando cómo. Este libro lo puedes conseguir en Amazon. Es fantástico porque es el único libro que está mostrándote los siete pasos que tenemos para la negociación. Entonces, veamos, ¿cuál es el punto número uno que yo puedo hacer cuando quiero mejorar esa confianza? Lo primero es tener una acción de confianza, tener una acción que me dé esa confianza. Y después de la acción de confianza, vas a sentirse, el segundo paso, vas a sentirte más confiado. Como, por ejemplo, prepararme, decir lo que yo quiero, tomar esa acción, hacer una reunión conmigo mismo porque voy a estar negociando mi salario y tomo una mañana me reúno conmigo mismo por dos horas porque quiero llenar esta hoja, porque quiero tener, porque quiero identificar o porque quiero hacer un estudio de cuánta gente como yo está ganando o cuántos otros clientes tengo, cuánto esto, lo que sea que estás por negociar. ¿No es cierto? Toma acción. Esa acción es el primer paso. El segundo paso, vas a ver. Te trae confianza. Muchos no se dan cuenta, creen que la confianza va a venir. No, la confianza no viene hasta que uno tome esa acción y des un paso y estés trabajando. Confianza, compra el libro ya en Amazon. Búscalo ya mismo en Amazon. Hay más de mil videos acá en YouTube que te van a ayudar a trabajar con este libro y que vas a poder hacer preguntas. O sea que son acciones que te van a generar confianza y te van a ayudar a mejorar la parte de influencia, persuasión y negociación. El segundo paso que quiero que hagas, que presten mucha atención, es los pensamientos negativos son algo normal. Todos tenemos pensamientos negativos. El tema está, la diferencia está, es que hay gente que tiene pensamientos negativos y los pelea y habla con esos pensamientos negativos en vez de directamente eliminarlos. Eliminarlos, fíjate lo que es verdad, fíjate lo que es mentira, analizalos, trabajalos. Explico más en mi libro, Nunca temas negociar, de Pablo Lin Suárez. En base a eso, empezar a trabajar que se reduzcan, que se reduzcan esos. No podemos eliminarlos, pero sí podemos hacer que se vayan reduciendo porque decimos, ¿es verdad esto? ¿Realmente es verdad que yo no puedo hacer tal cosa? ¿Realmente es verdad que yo no voy a tener dinero para pagar la luz? ¿No voy a tener dinero para poder imprimir mi currículum, mi timer? ¿Realmente es verdad esto? Entonces, empezar a fijarte que lo que realmente es verdad y que lo que es mentira, que son parte de esos pensamientos negativos. ¿Para qué? Para ubicarte en lo que tenés que focalizarte. Para ubicarte en lo que tenés que hacer. ¿Cómo vas a hacer? Porque muchos de ellos son mentiras, pero se complica porque no nos tomamos ese tiempo de realmente mirarlo uno a uno. Decir, mira, esto no es verdad. Yo voy a poder hacer esto, voy a poder hacer lo otro. Tengo la capacidad. Tengo la capacidad de estar viendo este video, de entender, de saber. Escríbeme acá, ¿qué otras preguntas tenés? Y eso es una pregunta para vos. ¿Qué otras preguntas tenés? ¿Qué otras cosas te harían falta para ser un mejor negociador? ¿O tenés una negociación dura? Escríbeme y te contestamos, te ayudamos a trabajar en eso. Los pensamientos negativos todos los tenemos. Cuando tenés que trabajar con un narcisista, escribime. ¿Cómo hacer? Escríbeme acá abajo. ¿No es cierto? Y yo te ayudo a trabajar en eso. Pero yo quiero que vos lo pienses. Para darnos mayor confianza, trabajemos en esos pensamientos negativos. Esos pensamientos negativos tenemos que ir y vamos a eliminarlos. Porque son la mejor forma de focalizarnos en lo que realmente nos va a dar resultado. Y acá quiero darte un punto que vale muchísimo. Tomá nota de esto. En mi libro, Nunca temas negociar, hay la empática historia persuasiva. Estos siete pasos acá se llaman la empática historia persuasiva. En toda negociación tenemos distintos pasos. Y voy a insistir con eso porque mucha gente se pierde en la negociación. No por no saber lo que quiere o no entender lo que el otro quiere. Pero tiene un proceso. Como el regateo, tiene un proceso. Por eso te recomiendo, en los siete pasos de la empática historia persuasiva, siempre trata de comprender al otro. Comprender al otro. El otro es tu héroe. La persona más importante es el otro. Tus intereses son más importantes que los de todos. Pero la persona, el otro. Entonces vos vas a escuchar, vos vas a prestar atención. Tenemos dos oídos y una boca. Prestemos más atención. Escuchemos más. Comprendamos qué dolor, qué problema, qué necesidad tiene. Y ahí veamos la propuesta. ¿Qué propuesta puedo hacer yo? ¿Por qué traigo valor acá? Pero decilo y háblalo con las mismas palabras que él te hablaba. Porque eso es un error de que yo lo digo con las palabras de mi PowerPoint, con las palabras de esto, con las palabras de lo que yo ya traje. Y eso no me genera conexión con la contraparte. Entonces, acuérdate. Entendé la necesidad. Planeá la propuesta. Pedí eso. Y lleválo a la acción de cierre. Todos tienen que tener acción de cierre. Trabajemos en eso para que ellos entiendan. Entonces, vos te das cuenta cómo en ese proceso, si vos estás focalizado en ese proceso, no estás focalizado en el resultado. El resultado te da ansiedad. ¿Lo logro o no lo logro? ¿Lo logro o no lo logro? El proceso va siguiendo. Terminás acá, seguís acá, seguís acá, acá. Entonces, uno no se da cuenta, pero está avanzando en muy buena forma. Está recolectando información. El que mejor información tenga de la contraparte y sepa usarla es el que gana. Porque queremos ganar. Por lo menos yo quiero que vos ganes y que le des la oportunidad al otro que gane para obtener el ganar-ganar. El problema está en esa gente que no obtiene el ganar-ganar. Que lo único que hacen es creen que el otro le va a dar la posibilidad de ganar. No será así. No será así. La gente, por lo general, uno tiene que insistir. Y el tercer punto que quiero para que tengas confianza. No te obsesiones en el resultado. Yo quiero que eso lo pongamos como punto central. Lo estaba diciendo acá. No nos obsesiones. La obsesión en nunca temas negociar no es el resultado, sino la obsesión es el proceso. Y vos decís, pero ¿por qué? Si yo lo único que quiero es esto. Sí, pero si vos querés un resultado y yo y vos estamos negociando y no lo lográs, ¿qué haces? Así lo tratás de obtener con otra persona, con otra empresa, con otra institución. Entonces, el buen negociador es la persona que aprende. Una vez que se preparó, que se preparó con la hoja, con todas las preguntas que están acá, sigue creciendo en cada una de las negociaciones. Y así sigue aumentando. Entonces, no es que tiene que empezar de cero, sino aumenta su capacidad de obtener mejores y mejores resultados y al otro le da mayor confianza en pagarle, en darle, en dar lo que la persona pide. ¿Por qué? Porque la confianza te da el poder de que, bueno, yo invierto acá. Entonces, eso yo quiero que vos busques. Busca que, ¿no es cierto?, que nunca nos estemos obsesionados con el resultado. Si bien el resultado es importantísimo, yo puedo poner el resultado y trabajar específicamente en distintas cosas para ir hacia mi proceso, para ir avanzando en mi proceso. Durante el proceso voy a aprender cosas que me van a ayudar a mí a mejorar dos veces el resultado. Acá puedes ver, en el Instituto de Negociación, en YouTube, puedes ver otros videos, pero fundamentalmente quiero que vos veas otros videos en la que, una vez que llegamos a un resultado, yo tengo estrategias avanzadas de negociación que te voy a enseñar a que, una vez que llegaste a algo, puedes ponerlo acá y renegociar de nuevo sin que afecte esto. Y muchos obtienen un 20, un 30% más de lo que pensaron que ya obtuvieron, ¿no? Se generan sinergias, se generan especiales asociaciones que después se convierten en asociaciones mucho más serias. ¿Por qué? Por el hecho de que, una vez que estamos de acuerdo en algo, podemos y tenemos la libertad de entendernos y trabajar y estructurar para seguir avanzando. Eso quiero que lo bajes, que lo veas. Para tener más confianza, trabaja en tu proceso, trabaja en la empática historia persuasiva. Veamos en la empática historia persuasiva los 7 pasos. Te invito ya mismo a que veamos otro video sobre los 7 pasos. Estos son 6 a 10 minutos que te van a ayudar a entender todo este paso y de ahí vas a ver cómo vas a mejorar como negociador. Vamos ya mismo a verlo.